Acuarelo Glass Jr. es un marcador especial para vidrio hecho a base de agua con una punta de bala de 4 milímetros. En esta ocasión te mostraremos algunas superficies alternativas y el uso correcto de este marcador. Para utilizar Acuarelo Glass Jr. primero agitaremos el marcador sujetándolo del barril y con la tapa puesta, pues de lo contrario la tinta podría salpicarnos. Recuerda realizar esta acción una vez que la tinta comience a disminuir. Para este marcador te recomendamos dos superficies alternativas al vidrio, cartón gris y madera. En ambas superficies las tintas del marcador se pueden mezclar, por ello sé cuidadoso con el resultado que quieres obtener. Recuerda que una vez que termines de usarlos, colocarlos en posición vertical para que la próxima vez que los uses, solo tengas que agitarlos un poco. y es de azor.